Están guardadas ahí, en la memoria interna, ¿verdad? Pero nosotros queríamos verle linealmente aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que debíamos de haber hecho para poder ver cuál era la diferencia de nivel aquí? ¿No? Porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? Hicimos una medición, hicimos otra aquí, ¿ya? Hicimos otra aquí, ¿no? Se nos dio la altura y la distancia, aquí igual, altura y la distancia, altura y la distancia Si no estamos en escritorio, nosotros podríamos haberle visto tanto con la altura y la distancia Haber anotado y ver cuál era la diferencia de nivel, ¿ya? Pero más o menos de acuerdo a lo que medimos, nos sale así, ¿no? Así, ¿no? O sea, porque estuvimos ahí abajo, subimos aquí y de ahí un poco más alto ¿Ya? Pero eso está en la memoria interna, ya mismo que podamos descargar, podemos hacerlo, ¿no? Aquí en... eso es en cuanto a medición Bueno, este replanteo es cuando nosotros, de pronto se está en fiscalización, ¿ya? Y por decir, hicieron el proyecto de alcantarillado, ¿no? Y quieren ver si es que la pendiente de la colocación del tubo estuvo acorde, de acuerdo al plano que se elaboró, ¿no? Si es que tiene la caída suficiente como para que de pronto no vaya a existir un taponamiento Entonces, ¿qué es lo que hace? Ingresa ahí al replanteo, ¿ya? O si no, lo hace en nivelación directamente también Presiona el Enter, ¿ya? Y replantear Tanto la altura O la distancia horizontal Ah, por separado Sí Ajá Lo puede hacer tanto la altura o como la distancia horizontal Ahora, por decir, la altura Altura del punto, por decir, ¿no? Coge y le va a poner una altura de 100, ¿ya? Sin embargo, ya la lectura le va a salir 101.30 y pico ¿No? Esto le sale en metro Ya presiona Enter, por decir, aquí le mete 100 Punto de replantear Es el 101.5 ¿Ya? Y ahí presiona el mes ¿Ya? Y replanteo La altura De ese punto Siempre y cuando Se le metan las cotas Por reformar ¿Ya? Y ahí te da la diferencia Que debe conseguir Exacto Me da la diferencia De cuánto es lo que tengo que subir O tengo que bajar ¿Ya? Es una breve introducción Porque como dicen que Toca venir Yo ya le ingreso la cota A ese punto Por decir, una cota de 100 ¿Ya? Y presiono Enter ¿Ya? Medir punto Atrás El punto va a ser 110 ¿Ya? Y empiezo a avistar ¿No? Y ahí me está haciendo disparo Aunque no está la mira ¿Ya? Instrumento en movimiento Es porque no está la mira Y no le está cogiendo Entonces él está detectando Como que está moviéndose ¿Ya? Y así mismo Punto atrás Punto intermedio Punto atrás Adelante ¿Ya? O punto atrás Punto adelante Punto atrás Punto adelante Pero para tener una mayor precisión Que es lo que se hace Punto atrás Punto intermedio Punto adelante ¿Ya? Eso es en cuanto Y ahí Por defecto Se va creando Los puntos Y las cotas Que ya está ingresado De pronto tiene un punto Que está con Diferente cota Y ahí coge Y se le cambia En los parámetros Al configurar Nuestro equipo ¿Ya? Salir ¿Sí? ¿Ya? Ese es en sí Todo el funcionamiento Y esto Son las mediciones Horizontal Ahí no No quiero guardar Ya Ya no quiero Entrar al punto ¿No? Ya Y ahí Son las mediciones De la altura Y de la distancia ¿Ya? Eso en sí Es todo El equipo ¿Sí?